Disponible en cinco puertas, el nuevo Fiat 600E ofrece una impresionante habitabilidad con sus cinco plazas y 15 litros de almacenamiento interior. Los clientes pueden guardar sus objetos personales en el túnel central inteligente, que incorpora una almohadilla de cubierta personalizada y portavasos flexibles, en los bolsillos de los asientos y en los espacios estratégicos de almacenamiento delanteros. El maletero también tiene un tamaño generoso, ya que presume de 360 litros de capacidad de carga. Además de la versatilidad del espacio, el modelo presenta una gran capacidad eléctrica. Las baterías de iones de litio, con una capacidad de 50 kWh, proporcionan al nuevo 600E una autonomía de más de 400 kilómetros, lo que convierte al nuevo Fiat 600E en el vehículo ideal tanto para el uso diario en ciudad como para las escapadas de fin de semana. Para optimizar el tiempo de carga, el nuevo 600E está equipado con un sistema de carga rápida de 100 kW para cargar la batería muy rápidamente. El tiempo para cargar la batería, el 80%, será menos de media hora. El modelo también viene con un cargador de a bordo de 11 kW y un cable modo 3 para cargarlo en casa o fuera de ella, garantizando una carga completa en menos de 6 horas.